Julito, y que hay tantos comediantes aquí, ¿por qué no hacemos una risoterapia y terminamos riéndonos? Julito, ¿no te pasa? No, dale, sí, no, está aquí, yo lo tengo cuadrado, ven, no, yo lo cuadré, yo lo cuadré, venga, traiga la silla, señores, vamos, ven, Mijail, vamos, suena, y lo tengo amarrado también con la orquesta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dime arriba, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, pues tendremos otro tiempo, venga, a ver, suene, vamos, vamos, suene, vamos, ahí nomás, a ver cómo dice esto. Manolo, echa para acá. Y en la esquina tengo a mi hermano, mi hija y Mulcahy. Julito con sus tres, señores, nos va a delezar. Dice, dice, rápido, venía un payaso, venía un payaso, caminando por una calle oscura, y en la esquina habían cuatro tipos, cuatro locos, descerebrados, enfermos mentales. Dice, mire un payaso, oye, vamos a hacerle algo, payaso, vamos a hacerle algo. ¿Qué hicieron? Dice, vamos a violar al payaso. Y le va un payaso, al payaso le quitan la ropa, lo viola uno, lo viola el otro, lo viola el tercero, lo viola el cuarto. Y en un momento el payaso se acabó, le dieron, ve, paren, paren, que esta risa es pintada. Ajá, ajá, ajá. Ahí va. Bueno, bueno, el mujer tiene problemas de obesidad, y va a ver al médico para bajar el peso. Y el médico le dice, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, mueve la cabeza del centro hacia la derecha, y mueve la cabeza del centro hacia la izquierda, así, varias veces. Todo el tiempo, y dice, ¿y cuántas veces al día, doctor? Y dice, cada vez que lo ofrezcan de comer. Ajá, ajá, ajá. Es un desigual, es un desigual.